Domingo 3 de julio vamos a estar realizando un tebingo a beneficio del coro, en realidad, para cubrir gastos de traslado a un viaje que tenemos planificado para noviembre, a Mar del Plata, que por fin empezamos a cantar otra vez en los escenarios. Así que una de ellas, una presentación, es en Mar del Plata, así que este tebingo es a beneficio de eso, de cubrir ese gasto. Digo, después de mucho tiempo pudieron volver, pandemia por medio, ¿no? Pudieron volver a retomar esta actividad que venían realizando con el coro. Sí, y bueno, en pandemia, más que alguna cosa virtual, no hicimos, así que ahora estamos volviendo de a poquito. Ya para este año tenemos planificado varias presentaciones, en diferentes lugares, Santa Fe, San Vicente, San Martín de las Escobas, y el más importante es en Mar del Plata, que es un encuentro de varios días, que bueno, justamente para eso realizamos este beneficio. ¿El tebingo va a ser en la sede de la institución? Sí, en la sede de la institución, frente a la plaza de San Carlos Sur, BEC Bernard 891, en el Salón de la Sociedad de Cáceres. Bueno, para los interesados que quieran colaborar justamente con el coro, ¿qué costo tiene la tarjeta? ¿Si hay algún tiempo previo para las anticipadas? ¿O si en puerta también se van a estar vendiendo? Sí, se van a estar vendiendo en puerta. Lo ideal es que aseguren su lugar antes, por las dudas, pero si no, si se decide en el último momento, también pueden ir y comprar su entrada ahí. La tarjeta tiene un costo de 450 pesos, que incluye, bueno, un bingo para el primer juego, como se acostumbra, un humedito para los sorteos, y todo lo que tiene que ver con infusiones, café, té, mate cocido, y las torpas. Eso incluye la misma tarjeta. Es decir, que la persona paga eso y ya puede merendar y demás. Después, ya llegando al final, va a haber venta de pizzas, o cerveza, gaseosa, si alguno quiere. Va a haber servicio de buffet, y para el que quiera más a la tardecita, ya comer algo salado. Claro. Bueno, decíamos, este beneficio es para juntar dinero para poder ir a Mar del Plata, no es así. Bueno, ¿y qué otras actividades tienen previstas con el coro o la misma sociedad? Como de aquí en adelante, sabemos que este año, al retomarse distintos proyectos, al normalizarse la situación después de la pandemia, bueno, crecen las expectativas por varias actividades. Sí. Bueno, con el coro estamos, la directora más que nada del coro está planificando una especie de espectáculo que vamos a realizar seguramente en el mes de agosto, que ya todavía no largamos nada, pero ya va a haber información al respecto. Y después, también estamos planeando para lo largo del año ofrecer distintas propuestas en la sociedad de canto, que tengan que ver con distintos estilos también, para todos los gustos. y la primera de ellas va a ser ahora el 30 de julio, con un concierto que se llama Mujeres Argentinas, que es un ciclo de canciones, de ocho canciones, que cada una trata de una mujer representativa de la historia argentina, por eso el nombre Mujeres Argentinas. Y va a haber ocho cantantes, cada una va a representar a una de las mujeres, va a haber acompañadas por un guitarrista, una pianista, un percusionista, una actriz que va a ir relatando, va a ir narrando y haciendo diro conductor, después va a haber bailarines también, pantallas, videos, pantallas con videos, poesías, va a ser como un... Es una mega puesta en escena, por lo que es muy completo. Algo muy completo, sí. Bueno, esto me decías, ¿cuándo va a ser? Eso va a ser el 30 de julio, en la sociedad de canto también, las entradas también ya están a la venta, para socios, para no socios, y en Puerta también pueden comprar. El precio es 400 pesos no socios, 400 los socios, 500 no socios, y 600 en Puerta, si quieren comprar en Puerta. Bueno, realmente es una gran apuesta que está haciendo la sociedad de canto, porque creo que es mucho el esfuerzo que tienen que hacer, ¿no?, para este espectáculo. Sí, ensayo, coordinar todo, pero bueno, la idea es empezar a generar propuestas de la sociedad de canto que había, después de la pandemia dejó de haber, ahora... Reactivar un poco ese espacio, ¿no? No solamente que la gente acuda para recibir sus clases, sino que también se pueda llevar adelante allí un espacio de encuentro, y para mostrar justamente lo que se hace. Exacto. Después, bueno, a partir de agosto también hay otras propuestas que tienen que ver... Esta de julio tiene que ver más con el folclore, porque son canciones más que nada folclóricas, pero después ya a partir de los otros meses va a haber propuestas que tengan que ver con rock, blues, o música de película, con Disney, sí, para distintos gustos, digamos, para que toda la gente tenga la posibilidad de disfrutar. No hay excusas entonces, eso quiere decir que si no te gusta el folclore podés ir al mes siguiente, que seguramente vas a ver un espectáculo de rock, si no te gusta, podés ir al tiempo a ver el próximo espectáculo, todos van a abordar temáticas diferentes y ritmos diferentes. Exacto, sí. Ezequiel, en cuanto a las clases que se brindan en la Sociedad de Canto, para quienes quieran sumarse, ¿están abiertas las inscripciones o abren solamente a principio de año? No, en realidad, todo depende de la disponibilidad de los que están encargados de las clases, los profes, así que los interesados tendrían que contactarse con cada uno. ¿Se pueden tomar clases de qué, por ejemplo, para quienes no conozcan? Las clases que estábamos teniendo hasta ahora eran, bueno, de alemán, en principio de alemán, luego de piano y de canto. Más del coro, obviamente, que siempre está abierta la posibilidad de sumarse. Y ahora, a partir del mes que viene, incorporamos clases de bajo. Así que para cualquier interesado, puede contactarse para consultar. Entonces, vamos a tener también clases de bajo. La idea también es esta, aparte de ampliar la oferta artística, ampliar la oferta educativa, formativa. Entonces, tenemos alemán, canto, piano y bajo. Y bajo a partir del próximo mes. Entonces, quienes se quieran sumar, ya se pueden comunicar. Sí, exactamente. Bueno, reiteramos entonces, el próximo domingo, Tebingo, beneficio del coro para que puedan viajar a Mar del Plata. ¿Me decías? Exacto. Es un encuentro Mar del Plata, es un encuentro Mar del Canto, se llama. Es un encuentro que ya el coro asistió, que es muy lindo, está muy bien organizado. Así que, esperamos que nos ayuden para poder... Que la gente acude y que colabore, ¿no? Colabore con esto, ¿no? Bien, ¿a partir de qué hora el domingo? El domingo es a partir de las 15.30, aproximadamente hasta las 20, 20.30, depende cómo vaya el momento, el minuto a minuto. El minuto a minuto. Sí. Sí. No,